5. 2. 3. 1. 4. 1. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 12. ¡Precioso, amigo! ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Ven con el segundo! ¡Precioso, para la segunda, por favor! ¡Sacame una foto acá! ¡Sacame! ¡Sacame! ¿Con quién le dice el guinicio? ¿A más le dice el guinicio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Escuchá! ¡No sé si hay un plazo o algo! ¡Escuchá! ¡Me quedé mucho plazo! ¡Gracias!